Memorias del holocausto católico. Martirologio romano según las rúbricas vigentes de 1956. Holocausto católico. Martirologio romano. Día 17 de marzo. De la luna A. En Daun, ciudad de Irlanda, el tránsito de San Patricio, obispo y confesor, el primero que en aquella isla evangelizó a Cristo y resplandeció con grandísimos milagros y virtudes. En Jerusalén, San José de Arimatea, noble de Curión que fue discípulo del Señor y bajando de la cruz el cuerpo del mismo Señor, lo enterró en el sepulcro nuevo que para sí reservaba. En Roma, los santos Alejandro y Teodoro mártires. En Alejandría, la conmemoración de muchísimos santos mártires, los cuales presos por los adoradores de Serapis y rehusando constantemente adorar el ídolo, fueron muertos con grandísima crueldad en el imperio de Teodosio, que luego decretó fuese derruido el templo de Serapis. En Constantinopla, San Pablo Mártir, que en tiempo de Constantino Coprónimo, por defender el culto de las sagradas imágenes, fue consumido en la hoguera. En Chalons de Francia, San Agrícola Obispo. En Nivelse Brabante, Santa Gertrudis Virgen, la cual siendo de muy esclarecido linaje, despreció el mundo y pasando el curso entero de su vida en todo género de santas obras. Mereció tener por esposo a Cristo en el cielo. Y en otras partes, otros muchos santos mártires y confesores y santas vírgenes. Deo gracias.